Mi hija tenía cuatro años y yo creo que no se merecía morir de esa forma. Desgraciadamente ella en un asalto, ella perdió la vida con una bala perdida. En julio del 2016 la pequeña Tania fue una víctima de la delincuencia que se vive en el transporte público del Estado de México, cuando iba a bordo de un camión de pasajeros al lado de su familia en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Se suben cuatro tipos a saltar el camión, uno de ellos hace un disparo, desgraciadamente le cae a mi hija en la silla y pues llegando al hospital nos dicen que ella tiene muerto cerebro. Mi hija murió en mis brazos, el no saber cómo explicarle a sus hermanos que su hermana ya no iba a regresar y el saber que esos tipos iban a estar fuera, iban a estar libres. Entonces afortunadamente los detuvieron, ellos están en la cárcel ahorita. A unos días de lo ocurrido los cuatro asaltantes fueron detenidos y en 2018 recibieron sentencia. Uno de ellos, que era menor de edad, recuperó su libertad en 2020. Quisieron llegar el documento donde dice que los que están ahorita en la cárcel tienen una sentencia de 60 años, dos meses y un pago de reparación por 250 y tantos mil pesos, lo cual ya no hay asesor, no hay documentos, no hay quien me informe cómo es el procedimiento para que se haga ese pago. Sin embargo, a casi tres años del dictamen no ha recibido el pago por reparación, por lo que solicita apoyo para que la orden se ejecute en su totalidad. Si el mismo juez les dictó un pago, pues que también cumplan con ese pago. Con imágenes de Fernando Guerrero, Brenda Cervantes, a quien corresponda.